¡Hola Galera! ¿Cómo va? ¿Tú tú bien? Seis bienvenidos a un nuevo vídeo en el mío canal En mi canal, mi nombre es Demian Argento Hola amigas, mi nombre es Demian Argento Hoy vamos a reaccionar al partido de Brasil-Servia Brasil que fue durante mucho tiempo mi casa Un lugar donde, que me gusta llamar mi casa Un lugar donde la pasé muy bien Donde fue muy bien recibido por los brasileños Son gente maravillosa Son realmente, más allá de la rivalidad futbolística que tenemos con Brasil Es un país hermosísimo De hecho hay un par de vídeos donde inclusive estoy reaccionando a un partido de Boca Uff, se me fue la... Contra el Santos, Boca contra Santos Donde Boca pierde Estaba apostando en un bar justo Y terminé nadando en un canal porque perdí la apuesta La verdad es que yo creo que somos rivales pero no enemigos Eso es fundamental Y nada, y apuesto mucho a Brasil en esta Copa del Mundo Si bien yo quiero ganar Argentina Estoy con mi selección, amo mi selección, amo mi bandera Hermanos brasileños también tienen un juego impresionante Son pentacampeones, o sea, eso ya ni se discute Y como siempre son grandes candidatos para llevarse esta Copa Hoy vimos el partido de Uruguay Uruguay también jugó muy bien Quedó empatado 0 a 0 el partido Una lástima porque tenían todas para ganar también La verdad me pone muy contento a mí que el fútbol sudamericano sea tan bueno Y que estemos siempre en Boca de Todos me hace muy feliz Y creo que a la vez más grande a todos al conjunto De países americanos En este caso Sudamérica Lo hace cada vez más grande Que seamos buenos, que seamos buenas selecciones Más allá de las rivalidades que tengamos Bueno, en fin Nada, vamos a ver cómo se hace este partido A Neymar yo lo adoro Neymar es para mí uno de los mejores futbolistas del mundo Y una gran persona por todas las cosas Que eso también es mucho más importante Así que, amigas, amigos Vamos con una nueva video de reacción del fútbol Este Neymar es un hijo de puta A ver, quiero ver el caño Ay, no Quiero ver el caño Ay, la pinta Y Neymar, que es un provocador nato Como le gusta, eh Al rival de sus casillas Se viene Vinicius Va por el primero Va Vinicius Va Vinicius Lo marcaron justo Lo movieron No, te la puedo creer Vinicius Empezó Vinicius Otra sembranza Ese gol, hermano De Milenkovic Mirá, el zaguero de la Fiorentina Que en vez de reventar la tribuna La quiere sacar Con este toquecito Ay, le rebotó Y ese toque de su cabeza Es una asistencia perfecta para Vinicius Que controla Y se pierde un gol increíble, eh Claro, o sea, esto Vinicius siempre metió gol así O sea, es un error Milenkovic Pero ahí tenía para Bueno, terminé la primera parte De Brasil-Servia La verdad que A ver, está entretenido el partido Está entretenido Pero No sé Algo, algo le falta Algo le falta Brasil está jugando Ah, Brasil nunca juega mal Es la realidad Brasil Rara vez lo habré visto Jugar mal a Brasil Serbia está poniendo mucho huevo Pero Falta en la contundencia Del gol del brasilero Se perdió una Terrible ¿Cómo se llama este? Ay, Dios Vinicius se perdió Una terrible Terrible Que se perdió Vinicius No sé Qué pasó Porque ¿Entendé? Este Porque Vinicius La mete La mete siempre Ahí En fin No sé cómo vendrá El segundo Yo creo que Lo mejor Va a venir en el segundo tiempo En el segundo tiempo Creo que la va a romper toda La Brasil Va a salir con todo Y espero que sea así Porque tengo ganas De ver ese juego bonito Que tienen ellos Que tiene Brasil Que me encanta Y nada Bueno Vamos a ver qué pasa En la segunda parte Penal 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 De milagro De milagro no fue penal Sí, de verdad De milagro no fue penal Estuvo ahí Ahí No ¿Quién le pega? Rafinha o Ney Para mí le pega Rafinha Para mí le pega Rafinha La visibilidad Al arquero Iranei Brasil quiere el primero En esta Copa del Mundo Neymar De milagro La barrera será Corner A la marca Pavlovich Llega Alexandro Mira el arco Y le puede pegar Va Alexandro ¡Oh! 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 Se ha salvado Serbia Y la plata le va a quedar A Danilo El centro que va Segundo palo Marcaba Radonich Le va a quedar a Vinny Mira el arco ¡Ay no! Se salvó Serbia Qué lindo zurdazo Terrible El zurdazo Que le pegó Dios Boludo Rompió el palo Si entraba eso Era un golazo Men ¡Pah! Hasta los palos Están del lado de Serbia Para evitar No Increíble Increíble La base interna Del palo No es palo De frente Viene Ney Viene Ney Neymar de zurda Para la derecha Para la zurda Vinicio ¡Gol! 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 Es que era imposible Hermano Venía Venía Ney Venía Ney Venía Ney La cachetea Vinicio Dale Déjate Joder Ya está Era como que Vamos todos A meterla Boludo Por favor Ante el tiro De Vinny La manejó Ney Definió el 9 Y Brasil Empieza a ganar En la Copa del Mundo 1-0 Ante Serbia Lo iba metiendo Bueno llegó nomás El primero del partido Llegó el grito ¡Gol! ¡Gol! Se viene Neymar Hizo una de más Cuando la soltera Tarde ¡Uuuu! ¡Va Vinny! ¡Va Vinny! ¡Va Vinny! ¡Va Vinny! ¡Pero Vinny! ¿Qué te pasa hermano? ¿Qué te pasa boludo? ¿Cómo puede ser? El pase que no le dio Neymar Tenía el segundo Y liquidaba el partido ¡Otra vez se patinó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de Richard Richard! ¡Qué golazo de Richard Richard! ¡Qué golazo! ¡JJJ! ¡Dios! 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 ¡Gol de fútbol playa! ¡Tres dedos! ¡Vinicius! ¡Control! ¡Chilena! ¡O media chilena! Como vos quieras Para mí chilena ¡Golazo de Richard Lisson! ¡Que tiene una eficacia Tremenda! ¡Tremenda eficacia! ¡Pateó dos veces al largo! ¡Qué golazo! ¡Fue una tijera para mí! ¡La tijereta! ¡Po! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Casimiro! 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 ¡Qué cerca estuvo! ¡Casimiro! 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 ¡Brasil! ¡De uno más! ¡Para Fred Rodrigo! ¡Ban! Terminó el encuentro entre Brasil y Serbia Como dije en el tiempo Esperaba que algo pasara Y algo pasó Brasil podría tranquilamente haber goleado a Serbia Podría haber terminado 3-4 O hasta 5-0 el partido Creo que hizo Salió ganando Serbia con este 2-0 Brasil volvió a firmar Que es una de las grandes candidatas Y que no se olviden que acá estoy yo Y vengo a poner orden carajo Creo que Por lo que va del Mundial En este momento Las grandes candidatas a la Copa del Mundo Los que se muestran como las grandes favoritas Porque antes del Mundial había un montón de favoritas Y ahora es como que otro cantar Creo que está Brasil España Obvio después de la goleada terrible Que le hizo a Costa Rica Inglaterra también Pero A ver Inglaterra sí pero no Es como que me gustó mucho Partido de Inglaterra Pero Francia Francia que Aplastante Francia es muy fuerte también Bueno esas creo son las grandes candidatas Que veo Por el momento Las Tremendas sorpresas Como fue el partido de Argentina Que a mí me dejó muy triste Muy triste O Alemania vs Japón Vimos a dos potencias A dos equipos Que realmente Que uno no tenía en cuenta Y de repente O por ahí no No es que no tenía en cuenta Sino que no pensaba que Y de repente Pum Arabia Saudita Pum Japón Este Terrible Terrible Como 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 jugaron ¿No? Increíble Realmente jugaron a todo A todo de nada Dijeron Mira el fútbol que tenemos El fútbol asiático No el fútbol que viene de acá Y a mí me sorprendió A mí me gustó mucho Me sorprendió No sé si son candidatas Como para decirles candidatas Pero sí como Selecciones para tener en cuenta Y respetarlas Muchísimas Muchísimo Y jugarles de igual Igual Porque ellos te van a ir a matar Básicamente Así que nada Mucho respeto con eso Amigas Amigos Que les parece a ustedes Quiero felicitar A todos los hermanos brasileños Por el triunfo que tuvieron hoy en Qatar Y si no están suscritos Suscríbanse a mi canal Ahora sí Nos vemos En el próximo video Chau chau